¡Suscríbete! Para después hacer más cositas. Oye mami, que tu mamá siempre vaya arriba de la nariz, ¿ok? Es que se me roba. A ver, déjate la copa. ¿Tu mamá, mi amor? Sí, ahí está un dedo. ¿Estás jugando, mi amor? ¿Estás jugando, mi amor? ¿Estás jugando? ¿Estás jugando aquí? Vamos a ir allí. ¡Suscríbete! 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 ¡Huscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! vamos a ver como baila Nene, si? si oh, listo que voy todos son listos wow, que bonito y la papá dice que ya compraste que? papá, papá papá, papá papá, papá single play mode Mira, está bien bonito Y los colores también No, 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 no 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 Sí, aquí tengo el agua No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no en el país de las maravillas porque son bien groseras de verdad tiene mucho que no la vemos al ratito la vemos oh, ¿te ve Animal Crossing? sí ¿cuántos animal hay? parece más animal ¿cuántos animal hay? sí ¡Choco! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, mi amor! ¡Hasta, chico! ¡Porta dos! ok, mi amor ya vamos a ir a curar más ya falta poquitito ¡Ay! ¡Qué bonito se ve! ¡Más arriba! ¡Nando! ¿Por qué hay agua? ¡Nando! ¿Por qué? ¡No se va a brillar! ¡Mmm! 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 Ah, cuánto es, ¿qué tal? Sí Este es como ese, mira por arriba ¿Prega? Ajá Ay, tengo mi ojete Oh, anima Ay, soy diferente ¿Qué dice? Rose garden Rose garden Rose garden ¿Qué es diferente? ¿Qué es diferente? Honey Ah, sí, mira Honey ¿Qué es diferente? ¿Qué es diferente? Marí, verí, oba, chan ¿Qué es diferente? Chá, no, mí ¿Cuál es mejor? ¿Quién es diferente? ¿Quién es diferente? ¿Quién es diferente? Ah, mira, ahí son poros Aquí son... Son negras, ¿verdad? Ah, no, son morados Morados y blancos Morados y blancos Morados y blancos, es cierto ¿Qué es aquí? Helpful garden Ay, como el corazón del jardín ¿Qué es un pozo? De flores Un pozo de flores Es cierto Mira, pero ya se están sacando Pobrecitos De que está haciendo un montón de salientes Que tienes que empezar Ahora canta como Blancanieves Ah Mami, maricita ¿Dónde? ¿Dónde? Mira, un maricita ¿Dónde? Ay Ay, se fue volando Ay, ay Ay, se fue Se escogió Mami Mami, aquí voy Mami, aquí voy ¿Dónde andamos, bebé? No vayas a pisar las flores, eh No hay, no hay, no hay nada Ten cuidado de no pisar las flores, eh Si no se va a enojar la gente contigo ¿Y esas qué serán? Ah, ahí está Eso es la Tentomushi Ya la encontrás ¿Qué tal? ¿Qué? Tentomushi Ah Era la que me estabas diciendo, ¿no? Sí Y mami, mira Está un cara de conejo ahí A ver, desde aquí no lo veo Ah, bueno, puedo distinguir ¿Vamos allá arriba? ¿Cómo? Sí, puedo, tú, ahí, ¿cómo? Vente, baby Sí, tú, ahí, ¿qué? ¿Ahora? Ah, mira, aquí dicen Cuatro florecitas No me quedan Ay, no es que con el rayo del sol Ni siquiera puedo ver si estoy bien enfocada Súmense a mis lentes que están ahí con el humito Por la respiración Pero aquí quiero andar de chispos Flamingos Cada vez que veo flamingos me recuerda a Dua Lipa ¿Eh? A Dua Lipa ¿Qué es eso? Ahorita te enseño ¿En dónde? ¡No, no! ¡En dónde está la pandas! ¡Que salió en película! ¡Ah, cuánto! ¡Ay, yo es que te me di! ¡Ah! ¡Miren ahí, ¿no? ¡El árbol! ¡No! ¡Vamos, mi gente! ¡Oh! ¡Ahí, ¿qué bonito! ¿Eh? ¿Eh? ¡Oh! ¡Ven aquí! ¡Se te cao ahí, panda! ¡Atrás! ¡Oh! Bocas de la verita Bocas de la verita Mira que bonito Mira maniquí Ay no está Ay te pego ¿Qué dices baby? Ya nos vamos porque hace mucho calor Ya nos vamos porque hace mucho calor ¿Te gustó? ¿Verdad? Sí, está diciendo al Monster Pack que se ve por allá ¿Quieres que te me? Ya te dieron dos gachas ¿Verdad? ¿Vas a ir con papá? Y esto va a ser todo por el día de hoy Acuérdate que si te gustó este video por favor no olvides darle like y suscribirte Te dejo abajo todas mis redes sociales por si gustas seguirme Y nos vemos en el próximo video Mataone ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!